hola que más como están saludando nuevamente a todos mis seguidores en el canal en youtube un mundo de conocimiento a tu alcance en el día de hoy vengo a enseñarle a todos mis seguidores o darle unas pautas como reparar las mangueras de aire acondicionado de cualquier vehículo y cuáles son las herramientas a utilizar para tal efecto entonces lo primero que deben de hacer es hacer un corte por ejemplo acá en esta esta manguera está totalmente mala la vemos acá que está soplada y venía aquí en este pedazo esta parte de acá esta parte de acá venía aquí entonces que deben de hacer hacer un corte preciso por toda la parte del del ensamble que tenían bien esta sería la parte para zafar la manguera que ya no funciona si lo hacen con una cegueta igual hacen las medidas bien para que ustedes tengan más facilidad es hacer unas medidas acá para cuando lo vayan a ensamblar en este caso sería esta con esta la hacen una marquita y miden con el metro lo que necesitan de manguera nuevamente pero entonces hay un problema que van a hacer ahí para que ustedes no se compliquen recurren a una persona que sepa tirar o hacer soldadura en aluminio para que les acople los nuevos fictin para las nuevas mangueras ya ustedes consiguen los fictin en el mercado en este caso sería un fictin de media sería este fictin para que lo utilicen entonces sería coger el fictin y mocharlo por la mitad y con su técnico soldador hacer este tipo de soldadura este sería el tipo de soldadura que ya aplicaría en una mitad del fictin porque en la otra mitad la aplicarían en este caso vamos a ensamblar la otra manguera lo hicimos acá entonces mire que partimos el fictin a la mitad y utilizamos una mitad para un lado y otra mitad para el otro lado ustedes ya se consiguen las herramientas adecuadas acá tenemos la ferruladora hidráulica que vamos a utilizar en este momento ya sabemos acá que es una manguera de media acá lo dice tranquilamente esta manguera número 10 que vamos a utilizar o media pulgada entonces tomamos acá la medida con la herramienta y procedemos a a mochar aquí en este momento listo le hacen un corte perfecto a la manguera que van a utilizar en este caso nuevamente acá cogemos acá ya la que es la férula la aplicamos aquí el orificio es para que la manguera llegue hasta el corte preciso corte preciso este corte que es el que nos vendieron está un poco torcido entonces lo cogemos acá nuevamente con la herramienta y vamos a emparejarla listo aquí nos quedó ya perfecto y aplicamos acá la férula y aquí vamos a introducir en un momento pero van a utilizar traba rosca traba rosca o ya algún químico que ustedes quieran utilizar y lo aplicamos en esta parte del tubo esto con el fin de en el momento de la feruladora hacer el ajuste hacer un mejor ajuste y un mejor sellado si recuerden que si ustedes no se quieren complicar con la soldadura lo llevan a su taller industrial la persona cargada que haga soldaduras de aluminio lo pueden hacer tranquilamente después de terminar la manguera también les recomiendo hacerles una limpieza un soplado con aire o una limpieza con alcohol industrial para que no queden estas partículas por allá y puedan dañar el compresor entonces esto sería aquí la férula la aplican la de media esta sería la férula de media y proceden a introducir hasta que la férula llegue al tope este sería el acople y acá ya vienen a utilizar con la herramienta el acople que sería este sería un 8 no nos funcionaría entonces habría que buscar recuerden que la manguera dijo que era una manguera 10 la manguera 10 entonces sería la manguera la férula ahora que vendríamos a utilizar sería este paxito este paxito número 10 sería este paxito número 10 porque la manguera que vamos a férular dice que es una número 10 número 10 acá está el número 10 entonces esta sería la férula ahora que vamos a utilizar con el acople entonces nuevamente procedemos a instalar los acoples nuevamente acá y procedemos a instalar la férula como lo van a hacer sellamos acá colocamos el pasador que es bastante sencillo cerramos acá la férula quede totalmente sellada y acá van a comenzar a dar presión deben de colocar la férula repartida entre mitad y mitad de la mordaza entonces entre mitad y mitad de la mordaza vamos a ir presionando verificamos que quede entre mitad y mitad que vemos como va entre mitad y mitad esta ya la mordaza está ya la mordaza y liberamos y estaremos la manguera este sería el ferulado de la manguera que le acabamos de hacer totalmente presionada el ferulado y así hacemos cuando ya alineamos bien la manguera la posición instalamos la otra férula que vamos a instalar listo esto sería como reparar las mangueras de aire acondicionado de tu vehículo para que lo tengan en el taller esto para los más aficionados para los que estén más avanzados en mecánica y puedan hacerlo compran los equipos y en el mismo taller elaboran todo el trabajo para que pues sus clientes tengan un mejor servicio entonces ya saben como adecuar las mangueras de aire acondicionado de cualquier vehículo recuerda suscribirse a mi canal dedito arriba y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de mis videos ¡Gracias!